Laura Bozzo alarmó a sus seguidores tras aparecer en sus redes con golpes en el rostro y con un mensaje en el que confiesa que no se encuentra en su mejor momento, y dijo que a pesar de ser una mujer que defiende a otras mujeres, no es buena para defenderse a sí misma. La llamada señorita Laura puntualizó que le bajó la presión y que por ello sufrió una caída que le ocasionó esos moretones en el rostro. Sus fans le recomendaron de todo, pero ella explicó qué es lo que le pasa y cómo ha lidiado con su condición prácticamente desde que era una niña.